¿Podemos comenzar con las preguntas, por favor? Qué buen reto, ¿no? El estar ahora en la arena. Hace un año estuviste en el auditorio. Es un escenario muy grande. Qué buen reto. Tú lo has dicho así, es un reto grande, responsabilidad, y esperemos no defraudar al público, sobre todo a la gente que compró su boleto, a ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos también. Así que nos hemos esmerado muchísimo con este arranque de gira. Insisto, ojalá sea de su total agrado. Realmente, tengo que ser muy sincero, han sido dolores de cabeza con la misma. No es que me denomine perfeccionista, sino que siempre al inicio de gira, o cuando anunciamos que gira valga la renuncia, me gusta cumplir, ¿no? Cumplir las expectativas, cumplir con lo que de pronto, creo que a muchos de ustedes los vi previamente a este evento, hace un par de semanas, también agradezco esa parte. Entonces, en lo que su momento fue entrevista, hoy que es una realidad, ¿no? Y eso es lo que nos tiene, sobre todo ahorita, con un poco de nerviosismo. Del evento que tuviste en el auditorio, comentabas que sentías como una deuda, que ahora querías como compensar al público por la producción que hubo en el auditorio y todo esto. ¿Ya está todo preparado para hoy? Ya está todo preparado. Cuestión producción, digo ya, ya si fallamos otra vez, estamos, perdón por el término, pero jodidos, ¿no? Como se dice en mi tierra, así que fue la parte que más cuidé. Efectivamente, ¿no? Data de este inoportuno momento, de alguna manera, decirlo así, que se vivió en el coloso de reforma, donde algunas pantallas no prendieron, no se hicieron, se dejaron de hacer cosas para terminar más pronto, ¿no? Así que hoy, pues ojalá no nos pase la misma. Espero que no. Estamos trabajando con empresas muy serias en cuestión de producción, con marcas de giras mundiales, así que por ese lado, no tenemos que salir con un cachirul el día de hoy. Mucho éxito. No, muchas gracias. Alfredo, la vida da revancho, ¿no, Carmen? Eras cinco años y hoy tienes la oportunidad de presentarte ante tus fans. ¿Qué sentimientos te generan estos contrastes en un lapso de cinco años? Bueno, si hablamos de la carrera del Frito Olivas, ya que ya son diez años, ¿no? Y tengo que ser muy sincero, creo que nos seguimos tropezando. En algunos ámbitos de la carrera, seguramente habrá más, pero por muchos, por montones, son más los logros, los éxitos. Y creo que hay un crecimiento, una madurez artística, creo que a la vista lo tenemos, ¿no? De ese Alfredito Olivas al día de hoy, Alfredo Olivas, creo que sí hay un paso. Creo que se ve un bonito sendero caminado, un ratito, insisto, ¿no?, con sus baches, con sus temas, con sus cosas, pero, este, un Alfredo Olivas hoy por hoy muy pleno y con muchas ganas de seguir creciendo más que nada, ¿no? Y, bueno, también a sabiendas, insisto, de la responsabilidad que esto conlleva. Créanme que lo digo con... No sé si qué pasa la palabra, pero con humildad no estoy diciendo esto, ¿no? Que no se me malinterprete. Vamos paso a pasito, pero creo que vamos por buen camino. Alfredo, antes tardaba un poquito en calentar los sencillos porque solamente tenías que esperar a que saliera el radio para que la gente se la prendiera. Hoy, a través de las plataformas digitales, la gente ya conoce los sencillos mucho antes, y bueno, estrenas Medalla de Plata, y seguramente esta noche, si viene el tracklist, que supongo que es aquí, mucha gente le ha cantado. Sí, es una de las piezas, de las canciones que vienen nuevas, que al decir verdad, ni en la quiera del Día de los Muertos, se incluyó. Así que es una de las sorpresas de esta noche. Más sorpresa para mí. Ojalá ya el público la conozca. Es prematuro, a pesar de que, como bien lo dices, existen las redes sociales, la canción salió a la luz el 25 de octubre del año pasado ya, pero son dos mesecitos, y de sencillo tiene ni dos semanas. Entonces, insisto, es prematuro, pero bueno, con el público de la Ciudad de México nunca se sabe. Realmente siempre me dejan anonadado de lo que cantan. Ojalá Medalla de Plata ya esté en el tracklist, pero de ellos, ¿no? Y de ustedes, si nos lo pueden, pues una maravilla. Es, creo que lo que va buscando un artista cuando lanza sencillo, esa es la parte número uno para mí, es que te la canta el público. Yo creo que para todos, no lo que vamos buscando. Más allá de que si, con todo respeto, ¿no? Pero que si llega un número uno o no llega, cuando te la cantan, es cuando todo vale la pena. Sobre todo en el tema de los archivos. Gonzalo, me queda claro que arriba de los escenarios controlas y llevas todo bien para que el público disfrute de tu concierto y no tiras la toalla, al contrario, te la pones. Pero hay, llegó un momento en que dijiste, bye, adiós a Alfredo Olivas artísticamente, me voy con los míos. ¿Has llegado a pensar o ha pasado algo para que hayas profundamente pensado en eso? Uf, lo comentaba hace rato, creo que, vamos siendo sinceros, yo creo que aquí en la gran mayoría también le han pasado, lo digo con todo respeto, a mí sí, a mí sí me han pasado, a pesar de mi juventud que ven aquí, sí ha habido momentos de, bueno, de esos arranques, de arranques, vamos a decirlo así porque es un arranque, no puedo decir que he tenido momentos como para cortarme las venas, o sea, es un... pero sí, de repente hay depresiones, hay opresiones, hay cosas que, bueno, sobre todo en la parte cuando te encuentras contigo mismo, te lo planteas, yo sí me lo he llegado a plantear, o sea, soy muy sincero, pero no podría, esa es la realidad, no podría y exactamente opto mejor por ponerme la tránsula, por, en vez de tirarla, no, hay que secarlo y seguirle para adelante, eso es lo que a mí me ha ayudado muchísimo, pero a ver, si hablo de franqueza, tengo que ser muy sincero, entonces sí me ha pasado por la mente, pero son arranques, como lo dije, ya ha detonado esos arranques, ¿vale? ya ha detonado esos arranques, es frustrante de pronto cuando te pierdes cosas, en mi caso, de mis hijas, y es cuando viene la pregunta del niño, ¿vale la pena? perdón, ya veas, entonces, esas definitivamente han sido detonantes, el perderme los primeros pasos, el primer diente de mi niña, sí soy muy sentimental en esa parte, descubro cosas que ni yo sabía, de repente me hago mucho el fuerte, pero ahí me doblo, pero cañón, en esa parte, esos han sido definitivamente detonantes, si no grabas, entre otros, pues no que a lo mejor acogen, u obedecen, llegar a esos términos, pero repito, repito, o sea, gracias a Dios, le doy por el otro lado, te lo comentaba hace unos momentos, siempre procuro ver el vaso medio lleno, y creo que también eso a la vista lo tenemos, y en vez de repente de chafiarle, perdón por el término también, pero no, le damos más para adelante, le damos más para adelante en todas las cuestiones, por ahí no sé si nos acompañaron también, a lo del disco, cuando lo hicimos ahora en octubre, en octubre, pregelanzamiento, entonces, siempre tratamos de hacer cosas interesantes, no sé qué tan buenas, no sé qué tan malas, pero interesantes, procuro salirme de mi zona de confort, eso sí es un hecho, pero siempre, y sin ánimo de alarde, pero en este caso también, sin, sin, este, ¿cómo decirlo? Sin tocarlos al bolsillo, ¿cómo se pudo decirlo? ¿Pero fue la palabra los teníamos? Bueno, este, entonces, ¿por qué? sin escakimar, también debo de reconocer que hay veces que así pasa, ¿no? Que, 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 que nos falla, nos falla de pronto en el género, a mí me ha pasado, el hecho de decir, le voy a bajar a la producción, o le voy a bajar a esto, y creo que es un error catastrófico, carrafal, no se debe hacer eso, y este, y en esta gira, se verá, se verá, impreso lo que estoy hablando. Oye, el género regional mexicano es, proyecta, machismo, divinidad, pero tú con niñas, juegas con ellas, las conscientes, ¿eres un papá? ¿Soy un papá? Soy un papá. O sea, no sé qué tan bueno, pero, le tocará en su momento preguntarles a ellas, este, pero procuro, te digo, no perderme en ningún momento, eh, a pesar de que sean, muy chicas aún, irles trazando, eh, una educación, mmm, no puedo decir que yo, no, 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 es que no sé que, que es tan machista, como se decía del género, claro, llega a ser, llega a ser, bueno, pues yo tengo, tengo de todo un poco, no sé si llegue al machismo, pero sí te puedo decir que tengo que ver, que una canción que le compuse a mi niña, por ejemplo, a mi hija, que es de lo más precioso que te va a hacer, si me lo preguntas, siempre lo he dicho, es mi mejor canción, se llama Últimamente, hay otra que le hice a mi señora madre, que lleva por nombre, y que ahorita, ojalá haya la oportunidad de cantarla, honestamente, no viene en el, en el track list, como decía Ingrid, pero, pero, si nos acompañan, se las cantamos con mucho gusto, Entonces, creo que aquí se puede encontrar de todo un poco, y siempre trato de, de tocarle fibra, pero para bien, y más ahora, como bien lo dices, que ya soy padre, ¿no? ya tengo que tener un criterio, más que nada, por ellas, por ellas, criterio que a veces, se me reprocha, también con mis fans, por qué los corridos, lo que empezaste, lo que, no es que me olviden, no es que, sino que, tengo que ir cuidando, ¿por qué? porque, no saben la cantidad de niños, niños, estoy hablando de 8 años hacia abajo, 9 años hacia abajo, que llegan a mis eventos, que llegan sus padres con ellos, entonces, créeme que hay una responsabilidad, tremendísima allá, que, que, por supuesto que lo hacen a uno, eh, ver más objetivamente las cosas, y si tengo, el don, de componer, pues ahora procuro de, de que sea como, como para bien, y como, si, a ver, tampoco me doy, ni golpes de pecho, no, 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 ahí van a seguir encontrando cositas, obviamente, pero si que, eh, pues le he madurado en esa parte, a Julio no peinan sus hijas, a ti que te hacen, a mi que me hacen, ya te pusieron, ya ahora, que no me hacen, fíjate que yo ahí, no se que, también o que tan mal haga, pero, pero, procuro, no sumirlas a mis redes, este, difícilmente, a lo mejor se, se encuentre, una fotografía, de una hija mía, porque, porque quiero que el día de mañana pasado, ella me lo pida, porque es todo su derecho, digo, es mi criterio, de repente, puedo sonar hasta, retrógrada, si le gusta, pero, pero, es mi criterio, y este, y lo tenemos claro en casa, no, pero, pero me hacen, híjole, el hombre más feliz, para empezar, no, y, y de ahí, claro que, me peinan, me pintan, no, no, es que no me han visto, con las uñas pintadas, no me han visto, o sea, cosas que, que, es que jamás, imaginamos verte así, y, yo también procuro, que no me vean así, no, eso es, en el calor del hogar, no, pero si me hacen de todo, y, y bueno, que no te dejas, en mi caso, insisto, tengo dos niñas, Dios me concede el baguncito, o lo, o lo que venga, quiero cerrar, en tres, la cuenta, con todo el favor de Dios, otro, u otra más, y, y este, y ya, y si viene el baguncito, ya luego les platicaré, de qué, de qué ocurrencias, o qué, qué pasa, lo que es lo más, más hermoso, créeme que sentí muy bonito, cuando yo vi ese video, que hice de mi compa Julio, y se siente bonito, o sea, es, es por lo que uno vive, y yo se lo decía a él, compa, va a ver, y va a ver, y va a ver, y ve, y ve, y ve, y ve, hablando de Julio, al juego, has platicado con él, después de que se enteran, de la nominación, están nominados, por este dueto, que están juntos, para hacer de lo nuestro, y cómo te sientes, porque yo sé que para ti, ya el premio fue, el poder hacer una colaboración con él, y con su amigo, y empezó, no he tenido la oportunidad, y te soy muy franco, este, o más bien no, sabes, no creo que sea un tema, para verlo por teléfono, siempre procuramos verlos, o al menos yo, y curiosamente, siempre es en las giras, ahorita no siempre he estado, la última vez, creo que, fue en diciembre, en diciembre, voy a decirlo, voy a echar un mensaje, pero en diciembre, y fue justamente, él iba, él iba a trabajar, en Tuxtla, en el palenque de Tuxtla, y yo iba a, Oaxaca, entonces nos quedaba ahí, como que la rata, y nos fuimos juntos, y se disfruta mucho más, nos fuimos comiendo, platicando, este, pero si, fíjate, le voy a echar una llamadita, no sé por qué, son las fechas, más bien, son las fechas, son las fechas, este, uno procura también, ya no, Navidad, Años Nuevos, Día de Reyes, pues, 100% por mi vida, yo en mi caso, me olvido un poquito, del teléfono, pero si, ya como que ahorita, hay que reactivar, y, y este, y si no he hablado, del tema con él, pero no voy a hablar, Alfredo, sabemos que, que en, acá, que en, hola, que en tus videos musicales, te gusta estar siempre, a la vanguardia, estar checando como, todos los detalles, distintas locaciones, que nos estás preparando, que sorpresa, para Medalla de Plata, y que hay de cierto, que elegiste Ciudad de México, como escenario, si, lo comenté, es lo que te digo, yo cuando, cuando digo algo, eh, te soy franco, ya nos andábamos rajando, por logística, no, pues, Guadalajara, o no, que, este, no sé, eh, Guanajuato, que no, yo ya pregoné, ya leí a hablar de, que va a ser en la Ciudad de México, y a decir verdad, lo hicimos, esta madrugada, me, a pesar de que, es premanero hablar de un resultado, pero lo que vi, me encantó, no voy a dar demasiado, por menores, pero, yo sé que les va a gustar, y es algo, me gustó la sencillez, la sencillez, que lleva el mismo, eh, obviamente, ahí lo que les favorece, normalmente son las locaciones, que ya la vengan, ya la vengan, muchísimas gracias, hoy quiero presentarles, al señor Sergio Becerra, director de Monitor Latino México, que tiene, un, 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 gusto, entregarte, este reconocimiento, porque, ahora sí que, en el récord de Monitor Latino, que llevamos, dentro, hicimos como que, el balance de todo el año, lo que, bueno, la historia de Monitor, y ahora sí que, como artista, solista, eres el, vaya, el artista que ha colocado, más sencillos, o sea, imagínate, 30 sencillos, y como dices tú, no nada más en primer lugar, sino que se escuchan, por todos lados, ahora sí que, toda tu trayectoria, de Alfredo Olivas, Alfredo Olivas, la verdad, pues muchas felicidades, como artista solista, pues abajo de ti, encontramos a Jenny Rivera, a Alejandro Fernández, a Levento, a Iván Sebastián, yo creo que este sí, es un mérito, un reconocimiento, y felicidades realmente, por esta trayectoria. Muchas gracias. Bueno, pues Sergio, a todos ustedes, definitivamente son parte de esto, no sé, a mí me cuesta, no escuchar esos nombres, como que abajo, o sea, son leyendas, y sabemos de eso, a esto es a lo que me refiero, cuando menciono la palabra responsabilidad, sabemos, pero bueno, también es, es humano, disfrutarlo, ¿no? Y créanme que disfruto, demasiado esto, me llena de mucho orgullo, es, ahorita, previamente volvimos aquí, antes de, para decir verdad, entonces, por eso llegué tan contento, y tal, me pueden notar, nervioso y todo, pero es que, señores, señores, bueno, estamos a nada, ya de subir el escenario, y entonces, de repente, ahí es donde, donde nos cuesta, este reconocimiento, definitivamente, se lo debo, a mi público, ¿no? de repente, le digo, es que yo quiero este sencillo, es que no, como de que no, ya sabemos los debates, pero bendito Dios, esto, no es que me dé la razón, por supuesto que me he equivocado, muchas veces, pero, el público, es el que tiene, la última palabra, y bendito Dios, tengo un público, muy alcahuete, como le digo yo, este, y que por ellos, ahora nos, nos toca disfrutar, de este reconocimiento, gracias, y gracias, a todo el bonito argentino, y repito, gracias a ustedes, también los medios, que por supuesto, que son parte, parte de él, y muchas gracias también, por arroparme, y alcahuete, también, gracias.